Estoy cortando de esta vida en las maduras Hoy soy perro de amor Estoy llorando mi dolor, mis amarguras Dice Duele mucho, duele tanto Duele ser el perro Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y conmigo lo doy todo Te agradezco la elección Hola amigo More Ahora conmigo para mi car Gracias amigos Ahí somos Soy Jorge Está viviendo el sonido del arte Los aplausos bien fuertes Solido norte Y arriba la forma Y arriba la forma Y arriba la forma Chiquitita Chiquitita dime por qué Tu dolor no hay que encadenar En tus ojos hay una sombra de gran pena Tan segura Tan segura te conocí Y ahora No hay que bailar Y ahora que bailar Y déjame la bailar Yo no quiero No hay que bailar Chiquitita Chiquitita sabes muy bien No hay que bailar 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 Gracias por ver el video